El precio de diversos alimentos básicos registró un incremento acumulado de hasta un 76% durante el sexenio actual, informó el Inegi. Detalló el top 5 de productos que más se encarecieron de diciembre de 2018 hasta agosto de 2024, dando como resultado Frijol con un 76.24%, huevo con un 73%, pasta para sopa con un 71.12%, aceite vegetal con un 70.30% y finalizando con el bolillo o la telera, que aumentó un 68.01% durante el periodo actual. Sin embargo, las galletas, refrescos y otros artículos también presentaron aumentos que oscilan entre el 40 y 55%.